Padre miestro que estás en los cielos, santificado sea tu mundo, ven a nosotros tu rey, y hagas en tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Al pan y nuestro de la vida, perdónanos a los cielos, así que nosotros perdonamos a nuestros dolores, no nos descares la situación, así que la muerte de un mal, no le digas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!